En las últimas horas ha habido mucha repercusión en torno al caso Penales y en particular en Fiscalía. La semana pasada el diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que va a convocar en régimen de Comisión General al Fiscal General Juan Gómez para hablar acerca de las filtraciones que ocurren en alguna de las investigaciones que se están llevando adelante justamente en la Fiscalía General de la Nación. ¿No justificaba el pedido de esta manera? Las reiteradas filtraciones que son además notorias y que día tras día nos enteramos de que se siguen sucediendo vulnerando derechos de los ciudadanos, vulnerando derechos de los propios fiscales que se ven envueltos en situaciones realmente muy complejas. Es decir, están sucediendo en Fiscalía excesos en cuanto a informaciones que llegan a terceros que no tienen por qué tener acceso a informaciones reservadas que nosotros estamos cuestionando y sobre todo pedimos explicaciones a que ponga fin a esta situación. Ayer en el Senado el legislador Alejandro Sánchez del Frente Amplio llamó a respetar la institución fiscalía. Lo primero que nada yo creo que tenemos que cuidar la institución fiscalía que ha sido vapuleada por varios actores del gobierno, con declaraciones muy fuertes. Ahora nuevamente una instancia al parecer parlamentaria. Primero, el Parlamento tiene todo el derecho del mundo de convocar al señor fiscal para consultarle sobre su gestión, no sobre casos particulares, no para incidir en cómo se deben llevar adelante las investigaciones o cómo debe procederse de la fiscalía, porque eso es un ámbito reservado a la autonomía técnica de los señores fiscales. ¿Verdad? Entonces, eso es en primer lugar. Acá lo que está pasando es que al gobierno le molesta que haya información, que haya periodistas que hagan su trabajo y divulgue información que lo compromete. Y anoche, sobre las diez y media, salió un comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, cuyo punto central señala su apoyo, total apoyo, a las colegas Alicia Gione, María José Brisco, Mariana Ventancur y Fulvia Fabreto, integrantes de la Fiscalía de Delitos Sexuales del sexto turno, en virtud, dicen, del trabajo realizado en la causa conocida como caso Penadez y sus derivaciones. Y agregan, en un segundo punto, teniendo presente que a la información contenida en las carpetas investigativas, además de fiscales y funcionarios de Fiscalía, acceden funcionarios de la policía, víctimas, imputados y abogados, rechazamos, dicen enfáticamente, que se señale directamente a los fiscales por las eventuales filtraciones existentes. Vamos a conversar ahora con William Rosa, el doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Doctor, ¿por qué se vieron en la necesidad de salir con este comunicado, brindando su total apoyo, que está en el grito y subtitulado, a la doctora Giore, titular de esa Fiscalía, y también a su equipo de trabajo? Porque estamos en total conocimiento de que cuando las Fiscalías investigan al poder, cuando las Fiscalías están en investigaciones de alto impacto, se ven en merced, a merced de ciertos embates, y esos embates tienden a dañar el trabajo que hace la Fiscalía en cuanto a la credibilidad de la acción desarrollada por la Fiscalía. Entonces, en ese contexto es necesario que se dé el apoyo. Obviamente, el apoyo que es necesario es el apoyo institucional y el apoyo también estatal a través de los recursos y de las herramientas suficientes, pero ante la inexistencia de eso, por lo menos que nuestras colegas que trabajan en casos de estos tengan el apoyo del resto del colectivo en cuanto a lo que están haciendo, porque es muy difícil el contexto de realizar investigaciones, la Fiscalía para ir tras los hurtos y las rapiñas, no tienen ninguna complejidad, pero cuando aparece, se aparece investigando el poder, aparecen los problemas, ¿no? Entonces, cuando aparecen los problemas, se aparece la necesidad de brindarle el apoyo a las compañeras que lo estaban requiriendo. En tanto, fueron sometidas a una situación muy difícil el día domingo en cuanto a un programa de televisión que se dio también en el marco y por parte de una persona que está siendo investigada también por la Fiscalía y por esa Fiscalía. Ahora, doctor Rosa, el pedido que hace el diputado Goñi de convocar al Fiscal General por las filtraciones fue la semana pasada. Su comunicado sale ayer martes, luego del programa de televisión del domingo, del programa Santo y Seña, donde se revelan posibles, hay que decirlo en condicional, posibles apartamientos del funcionamiento establecido de la Fiscal Gione. ¿Ustedes toman en cuenta ese elemento a la hora de hacer y de brindar su total apoyo a la encargada de esa Fiscalía? Bien, dos cosas que usted menciona ahí que hay que separar para dejárselo claro a la audiencia, ¿no? Por un lado, el tema de las filtraciones a lo que nosotros decimos allí y sobre todo porque en este programa también usted mencionó que una de las colegas era informante de un periodista, lo cual la colega nos expresó enfáticamente que eso era absolutamente falso en cuanto a lo que así se decía. Y por otro lado, esto de ese señalamiento directo hacia la Fiscalía cuando se trata de filtraciones y cuando usted menciona ahí un llamamiento al Legislativo, a la Cámara de Diputados, creo que es del Fiscal de Corte, me pregunto por qué no se hace lo mismo o no se dice lo mismo respecto del Ministro del Interior, que es el Tercer Arca Máximo de la Policía, uno de los organismos que tiene acceso a la información que está en las carpetas investigativas, y que por otro lado hemos tenido muchísimas novedades en cuanto hay cuestiones que salen de las carpetas investigativas o que son parte de las investigaciones y que salen de la policía. Esto, cuando usted observa lo que surge del caso, que se conoció como el caso especial, eso está muy presente allí, en esta misma investigación hubo situaciones que tuvieron que ver directamente con la policía, y por otro lado también uno que se conoce como la causa como pinos envenenados, también allí hay una cuestión que tiene que ver con una porosidad que proviene desde la policía. Entonces, yo no hago el señalamiento a ninguna institución. Digo, ¿por qué se insiste tanto en solo la Fiscalía cuando además de la Fiscalía y de la Policía, los abogados y las víctimas y los imputados tienen acceso a esas informaciones? Creo que es parte también de esta idea de emprenderla en contra de la Fiscalía como institución, que lo vemos en diferentes aspectos, ya sea en no darle recursos a la Fiscalía, ya sea en hacer manifestaciones constantes en contra de los fiscales, ya sea en proponer proyectos de ley que son perniciosos para los fiscales o para la Fiscalía. Creo que ese contexto es claro y en cuanto a las filtraciones también aparece. Después usted dice, así respecto de cuál es la situación de esta colega fiscal en cuanto a su vínculo con una de las víctimas, que aparece así referenciado en el programa. Lo primero que hay que decir es que si esta parte de una investigación hay que ser muy cauteloso a ese respecto. Nosotros lo que nos referimos es al trabajo que hacen las colegas que hicieron en este caso en cuanto a la imputación. Pero que sepa la población también que nosotros tenemos la obligación legal de mantener informada y mantener comunicación con las víctimas. Incluso, dice un protocolo de actuación de la Fiscalía, aún en el caso en que las víctimas manifiesten su expresa voluntad de no querer participar del proceso. Igual la Fiscalía tiene la obligación de mantener a las víctimas informadas y de atender a las víctimas como lo refiere la ley. Ahora, ¿cómo se lleva adelante esa comunicación? No hay una protocolización y depende obviamente de la complejidad de las causas y de las características de las víctimas. Yo que trabajo en una fiscalía de flagrarse, que me comunico muchas veces con las víctimas por una cuestión de un hurto que es algo sencillo, lineal y que se resuelve muchas veces en 48 horas, que una cuestión como los delitos sexuales que requieren investigaciones. Bueno, esta investigación es una muestra de las complejidades a las que se enfrentan los equipos fiscales cuando investigan estas causas, que no solo son delitos sexuales, sino que involucran a esferas de poder. Entonces, creo que hay que separar un poquito ahí la paja de trigo para ver qué es en realidad lo que tenemos. Lo que sí, viéndolo en abstracto, tenemos es un embate permanente hacia las fiscalías de diferentes esferas de poder, ¿no? Está bien. En base a esta última pregunta que le hacía, doctor, se abren dos vertientes. Usted lo separó allí muy bien. Vamos por la primera, entonces. ¿Para usted el sistema por el cual se maneja la información de, por ejemplo, escuchas telefónicas o, por ejemplo, de declaraciones que hacen antes fiscales, ¿es un sistema confiable? ¿Es un sistema que no permite que haya filtraciones? No, yo creo que justamente si dijese eso me parece que estaría dándome de bruces con la realidad, ¿no? Es más, una necesidad que nosotros tenemos como fiscales es de que se impermeabilice los sistemas que se usan tanto para registrar en la policía como en la fiscalía de informaciones a los efectos de tener, por lo menos, más blindadas las informaciones o una trazabilidad mucho mejor de lo que sucede después de los hechos. Pero hay que decirlo también y con contundencia. Para cualquiera de estas cosas hace falta plata. Sinceramente hace falta plata. Y nadie en el sistema político, o sea, nadie de los encargados de dotar a la fiscalía de los recursos suficientes que le ha ocurrido brindar justamente esos recursos para que la fiscalía, en una de esas aristas que es la impermeabilización del sistema para que no exista porosidad de la información se ha dado. Y esto sucede, lo mismo también en la fiscalía. Porque cuando se dice, la fiscalía es un colador y de repente es algo efectista pero no necesariamente se condice con la realidad. Porque ahí usted estaría concluyendo que las filtraciones sí o sí surgen de la fiscalía cuando nosotros hemos visto que ha existido filtración de información de la fiscalía porque hay funcionarios, hubo funcionarios de la fiscalía condenados por esa cuestión pero también las hubo dentro del Ministerio de Interior. Está bien, doctor, pero usted... Y también lo hay en otros, en la posibilidad, en otros aspectos como pueden ser los abogados o los mismos intervinientes. Está bien, pero en el caso de fiscalía, usted, digamos, puede asegurar que el sistema desde fiscalía es infalible o no tiene estas brechas o estas grietas. Se lo planteó porque una crónica del país de ayer decía que fiscales consultados por este matutino sostuvieron que el procedimiento informático de la Fiscalía de Corte denominado Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay no es confiable. El sistema informático no es bueno, no es amigable para el trabajo de los fiscales y sus debilidades en materia de seguridad son muchas, afirma un fiscal. Bien, me parece... Hay una valoración de... Yo soy abogado, ¿no? Y también hay que tener la humildad de saber cuál es el métier de uno, ¿no? Yo soy abogado y lo que sé es de derecho. De sistemas informáticos no sé demasiado. De trazabilidad de sistemas informáticos no sé mucho tampoco. A lo que voy es a la evidencia empírica de que alguna vez existió información que estaban en carpetas fiscales y que después se filtró. Eso, obviamente, se dio la persecución penal de ese hecho y los funcionarios de la Fiscalía terminaron condenados, ¿no? Y también ha pasado lo mismo en algunos casos con funcionarios del Ministerio del Interior, por lo menos en lo que tiene que ver con una imputación inicial. ¿Usted se refiere, por ejemplo, al caso de Sendosha? Exacto. Eso le da una información de la realidad que uno dice, bueno, sí, la información se filtra. En el caso de la Fiscalía, en este evento que existió, la información que se filtró se descubrió y los funcionarios terminaron condenados, ¿no? Estos tres funcionarios de la Fiscalía terminaron condenados por esta cuestión. La sensación, si usted me pregunta por mi sensación, ahí hay que ser cautos porque es una sensación, no más. Es algo que uno lo diga desde el expertise que tiene, ¿no? Pues le repito, soy abogado, no soy experto en tecnología. Pero lo que tenemos es un diagnóstico claro. Filtraciones existen. No sabemos con claridad de dónde surgen. Lo que debemos hacer, entonces, es preocuparnos por impermeabilizar. Más que de dónde surgen, doctor, aparentemente surgirían de todos lados. Ese es uno de los problemas. Claro, por eso le dije. Hay una diferencia entre decir que no sabemos de dónde surgen y otra es, tenemos la certeza que surgen de todos lados, no solamente de Fiscalía. No, claro, pero yo no sé si todas las filtraciones surgen solo de la policía, si todas las filtraciones surgen solo de la Fiscalía. No, surgen de la Fiscalía también. Usted acaba de decir, doctor, surgen de la policía porque ya ocurrió en un caso, como usted señala, y también de Fiscalía, como ocurrió en el otro caso de Sendoya. La certeza que tenemos hoy es que ocurren de todos lados. Vio que es un claro en los ejemplos, en lo práctico, sí. Ahora, en estos otros hechos, en donde el volumen de información filtrada es mucho más amplio, en el caso en el que yo le refería, fue un par de policial, ¿no? Fue la información que se filtró. Entonces, en lo otro que es ser informaciones de alto volumen, me parece que lo que hay que preocuparse es, por un lado, investigar a ver qué es lo que existe, y por otro lado, si podemos, si tenemos información de dónde se filtró, y por otro lado, preocuparnos por cerrar mucho más la información para que no salga del sistema. Lo que veo no es esa preocupación por impermeabilizar los sistemas. Perdón que use esta palabra que me parece descriptiva. Lo que vemos es señalamientos permanentes a los efectos de indicar o dejar entender en la opinión pública que es de la calidad de la responsabilidad de la filtración. Eso es muy efectiva, puede servir en la conjuntura, pero no nos soluciona el problema. Usted lo lleva al fiscal de corte, le hacen un montón de preguntas, aparecen un montón de titulares, eso aparece como algo rimbombante, pero al otro día, para nosotros, los fictales, vamos a seguir en la misma situación. Entonces, lo que queríamos, porque ahora lamentablemente ya no se va a poder, porque decidieron no darle recursos a la fiscalía, fue una decisión no darle recursos a una fiscalía, y fue una decisión pensada no darle recursos a la fiscalía. Entonces, en esa decisión, quedamos en la misma situación, por lo menos vamos a quedar así hasta el año 2026. Entonces, es muy fácil criticar, pero a la hora de tomar acciones efectivas, que es pensar en el fortalecimiento de estas instituciones, las medidas no ocurrieron. Entonces, las críticas van a seguir apareciendo, pero hay que tener en cuenta cuál es el contexto que se da para que esas críticas aparezcan. Doctor, déjeme agregar un punto más aquí, porque ustedes señalan el punto 2 del comunicado de los fiscales, teniendo presente que a la información contenida en las carpetas investigativas, además de fiscales y funcionarios de fiscalía, acceden funcionarios de la policía, víctimas, imputados, abogados, rechazamos enfáticamente que se señale directamente a los fiscales por las eventuales filtraciones existentes. En las últimas horas, el doctor Juan Fahundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, escribió en X, me acaban de enviar esto, es una captura de una nota de los colegas de Radio Carve al fiscal Gómez, el titular de la nota dice, Gómez, la información de una causa también la tienen los abogados y no reciben sanción penal si la filtran, y allí Fahundes responde, o asume, o comenta sobre esto, le recomiendo al funcionario que se ocupe de sus problemas y no amenace a los abogados con sanciones que no existen. El desacato relacionado a la reserva de un expediente, además de abusivo, está limitado a eso, entonces da igual la forma lo comenten sus fiscales y el comentario sigue, que son de quien usted debe hacerse cargo. No tire más por la espalda, agrega Fahundes. Una lectura que uno podría hacer, doctor del comunicado, que asumen ustedes, es que también hay una visión corporativa, decir, bueno, en las filtraciones podemos no ser nosotros solos, hay otras personas también, y de eso parece defenderse también el doctor Fahundes. Bueno, yo lo que doy es un detalle de la realidad de que no existen elementos, o sea, no existen elementos para decir las filtraciones son de la fiscalía. ¿Me explico? Y yo me manejo siempre, sobre todo como fiscal, me manejo en cuestiones de experiencia. Así como yo, para imputar a una persona de la Comisión de Un Delito, tengo que manejar evidencias sólidas y presentarlas ante un juez, y desde ahí fundamentar mi posición, eso lo tengo que imprimir para cualquier elemento de mi vida. Yo no puedo andar haciendo acusaciones livianas y directas cuando no tengo las evidencias y simplemente porque esa es mi impresión o mi sensación. Ese acto de responsabilidad con la que uno se maneja lo tiene que hacer para todas las cuestiones. Entonces, yo cuando veo que hay señalamientos, pero no hay evidencias que sustenten ese señalamiento o que son meras impresiones de quienes los pronuncian, me viene la necesidad de decir, o nos vemos nosotros en la necesidad de decir, porque yo simplemente soy un representante gremial, es decir que acá, en estos señalamientos, no se amparan en evidencias y aparte, por otro lado, hay otros actores que pueden concluir en esta situación y dejamos asentado otra cuestión. El mayor perjudicado, el organismo más perjudicado por estas situaciones son las fiscalías porque le debilitan el caso. Si algo se filtra antes de que yo se lo exponga a un juez, si una información sale de la carpeta fiscal y anda sometida a un montón de especulaciones, me debilita la posibilidad de investigar o de llegar a conclusiones o a imputaciones o a resultados que sean efectivos en cuanto a la contundencia. Entonces, señalar al organismo que sería el más perjudicado por la filtración como por realizar la filtración parece un contrasentido. Es efectista, le resulta muy bueno para sustentar la posición de quienes atacan la fiscalía, pero no necesariamente real. Si actores de relevancia la emprendan de esta forma, no significa que necesariamente esto sea la realidad, por más que se diga la única verdad es la realidad y es la que solpongo. Me parece que tiene otras complejidades. Doctor, una última pregunta y volviendo al tema del presunto vínculo de la doctora Giones o sus comunicaciones con uno de los denunciantes, las víctimas del caso Penales. Usted mencionaba en una de sus respuestas que hay amparo para que haya cierto tipo de vínculo entre el fiscal y los denunciantes y las víctimas, digamos. ¿Hay alguna norma que establezca cuál es ese grado de comunicación? ¿Cuáles son las vías en las que se tiene que hacer esa comunicación? Esa es una primera pregunta. Y una segunda reflexión con respecto al tema es si eso incluye también que de ser cierta la captura de pantalla que vimos el domingo en el programa, por ejemplo, la fiscal tratara de llona al señor Mastropierro. ¿Ese es el lenguaje que debe usar la profesional? Bien, ahí, claro, vamos a lo normativo, después lo valorativo también, por una cuestión de humildad, andar valorando el trabajo de los otros cuando existen organismos para eso, ¿no? O sea, nosotros somos funcionarios sometidos a responsabilidad, si hay alguna cuestión alguien lo valorará desde otra óptica que no necesariamente tiene que ser un colega. Ahora, respecto de, para que la gente lo sepa, si hay alguna normativa que regule la manera en que los fiscales se tienen que comunicar con la víctima los términos que deben utilizar o los medios por donde se deben comunicar. Y lo cierto es que no hay una normativa a ese respecto porque lo que hay sí es la necesidad, nosotros venimos de un paradigma diferente, que la víctima era alguien lateral a los procesos y simplemente era un objeto de prueba. Ahora que la víctima es un sujeto de derecho, los fiscales estamos obligados, como le decía al principio, a informar, a mantener informada, a mantener contacto con la víctima, aunque la víctima diga que no le interesa participar del proceso, incluso hay una unidad ante la Fiscalía de víctimas y testigos. Entonces, en ese panorama va a cambiar sustancialmente dependiendo de qué tipo de víctima se trate y ahí, bueno, es la valoración que hace cada fiscal de cómo debe ser esa interrelación y si yo el día de mañana como fiscal de flagrancia tengo una interacción con una víctima, pongámoslo por otro lado, por el lado de que yo, por ejemplo, insulte a una víctima y eso que he registrado, bueno, seré sometido a responsabilidad por la manera en cómo me comuniqué con esa víctima. Entonces, tiene que ver con un tema de después, después de ocurrir la situación, que es cómo nosotros, los fiscales, somos responsabilizados o debemos responder por la manera en la que actuamos. no parece que el escarnio público hacia un equipo o hacia una fiscal sea una manera adecuada teniendo presente que esto se da por el impacto que tiene esta causa y por otro lado, se da en un programa en que la persona es conductor del programa es también una persona imputada por otra causa en esta fiscalía de la cual estamos hablando. Entonces, todo tiene un contexto y razón. Pero aquí conviene aclarar que lo que usted llama escarnio también se puede saber como divulgación o se puede analizar como divulgación teniendo en cuenta que la doctoración es una funcionaria pública, es una funcionaria del Estado y en ese caso a juzgar por las comunicaciones o por lo que se vio estaba teniendo un trato por demás a memoria confianzudo con una víctima en la que le señala lo trata de Yona siempre de vuelta siempre que las capturas sean ciertas o sea, sean verídicas donde además le dice que hay una cuestión vinculada a una logia en el caso Penadez y donde además le dice que tenga cuidado con las comunicaciones que lleva adelante porque puede tener ilegalmente el teléfono pinchado. Lo que usted llama escarnio también se puede conocer como divulgación de una funcionaria pública que podría eventualmente siempre con las salvedades del caso incumplir con el normal funcionamiento de su fiscalía. Bien, sí, es una cuestión valorativa en este caso usted hace una valoración respecto a esa comunicación en cuanto al advertir yo quiero detenerme en una cuestión que es en cuanto al advertir a la víctima de determinadas situaciones que pueden estar perniciosas podríamos decir para su situación de víctima si un fiscal no lo hace podría hacer lo contrario porque en esto también muchas veces los fiscales somos sometidos también a cuestionamientos públicos y recuerdo varios casos ahora en donde se dice el fiscal no informó a la víctima que iba a pasar con tal o cual situación e incluso se ha sometido a responsabilidad de un fiscal por esa situación por no informar entonces en ese limbo entre sí o no el funcionario tiene que actuar la actuación después será sujeta a valoración no es lo que yo pretendo hacer valorar el trabajo lo particular o lo mínimo del trabajo de los colegas sino decir vamos a lo grande nosotros se trabajó en una causa de alto impacto se logró un resultado en principio por esto es un resultado inicial de una impulsión sumamente compleja donde estas compañeras tuvieron que trabajar no solo arduamente por la complejidad de la causa sino por las trabas que la causa iba teniendo en sí entonces ese es el respaldo que nosotros brindamos al equipo al respaldo un equipo que trabaja en causas que son absolutamente complejas por las esferas de poder que tocan y que se sientan que están respaldados porque si no es el funcionario solo recibiendo palos de todos lados porque si no te apoya la institución si no te apoya el Estado con la dotación de los recursos para trabajar la forma de vida si todo lo que se recibe son palos hay un mensaje también ahí implícito hacia los fiscales de tengan cuidado cuando investigan el poder porque lo van a sufrir muchísimo y lo van a sufrir personalmente y funcionalmente pero no está en este caso de vuelta el mensaje contrario le planteo nuevamente esta pregunta porque me vuelve a nacer de lo que escucho de su planteo no está nuevamente aquí moviendo de alguna manera el eje de lo que ahora se está discutiendo se lo planteo nuevamente en función de las divulgaciones del fin de semana a mí me gustaría moverle lo que se está discutiendo creo que lo que se está discutiendo son lateralidades yo creo que lo medular es qué pasa cuando la fiscalía investiga el poder y los y los embates que sufren los fiscales cuando investigan el poder son el tema medular que hacen al Estado pero no es el tema de ahora pero lo que pasa es que si solo discutimos aquellas cosas que en la coyuntura resultan importantes un día vamos a tener una fiscalía totalmente sometida al descrédito público por la acción de muchos centros de interés y nos vamos a ver a saber por qué eso sucedió y como pasa en otros países cuando se investiga la corrupción y la fiscalía llega a resultados la justicia llega a resultados después eso no tiene ninguna repercusión pública eso no tiene ningún interés incluso algunos funcionarios públicos que son investigados y condenados por determinados actos de corrupción después no tienen en la ciudadanía ninguna repercusión porque se dice esto del loafer como que es parte de un mecanismo de la fiscalía o de la justicia de participar activamente de la política entonces ese me parece que es un foco importante a mí me gustaría correr el foco de la situación para no discutir lo constitucional y discutir aquellas cosas que son importantes y en las que se nos va la institucionalidad en eso el asunto es que como usted entenderá para uno como ciudadano más allá del planteo general que usted hace también está los pequeños puntos en donde puede haber filtraciones que terminen beneficiando a una o a otra parte en una investigación que uno espera sea lo más imparcial posible y para cerrar una última pregunta doctor Rosa ustedes emiten su comunicado manifestando su total apoyo a la doctora Gione y a su equipo de trabajo luego de que se abre una investigación administrativa sobre la funcionaria luego de unas publicaciones en las que se advierte lo que comentamos en este reportaje no hay aquí un eventual apresuramiento a respaldar a la funcionaria teniendo en cuenta que todavía no se sustanció la investigación administrativa pero el resultado de la investigación administrativa nosotros no hacemos ninguna mención respecto del resultado de la investigación administrativa fíjese porque usted lo vincula con el hecho de algo lateral que es la comunicación de la fiscal con una víctima que eso puede ser objeto de investigación y nosotros no hacemos ninguna mención de esa situación porque nosotros estamos hablando del trabajo de la fiscalía en la imputación nada más ni nada menos de que alguien que era senador de la república un senador de suma importancia y de un director de un centro de reclusión de alta de alta jerarquía pero el comunicado dice el caso penalés y sus derivaciones usted lo quiere vincular como que nosotros estamos apoyando a la fiscalía vinculado a una a algo un tema absolutamente lateral que es la comunicación de una fiscal con una víctima y nosotros justamente no estamos poniendo el foco así sino estamos poniendo el foco en la preocupación de que cuando los fiscales investigan al poder siempre aparecen sometidos a estas dinámicas de embates permanentes ahí el foco es totalmente diferente en donde lo y es la segunda entrevista que estoy teniendo en la mañana y es la segunda entrevista en que el foco estamos teniendo una diferencia en donde estamos poniendo el foco y yo quiero quiero que la gente le quede claro que yo estoy poniendo el foco en lo complejo que es investigar el poder y los problemas a los que se enfrentan los funcionarios que lo hacen y cuando trabajan en la fiscalía cuando son fiscales entonces evidentemente yo quiero dejar aceptado así que mi foco no está puesto en esas conversaciones puedo puedo hacer puedo informar dar un punto de vista informativo de cuál qué es lo que regula la norma y cuál es lo que en líneas generales uno puede encontrar en la realidad pero no hacer una valoración respecto de lo que es el tema puntual y sí irme a lo macro porque a veces lo puntual nos obnubila y como es muy genera un poquito capaz más de interés mediático pero a mí lo que me preocupa es la institución fiscalía y es la institucionalidad bien yo le hacía la pregunta porque en el comunicado se dice caso penadez y sus derivaciones entendía por derivaciones todo lo que estaba allí vinculado por eso el alcance de las preguntas sus derivaciones es sus casos derivados porque hay un caso principal y hay otros casos que son derivados está bien por eso no está aclarado aquí por eso le hacía esas preguntas no quiero dejar esa aclaración que tiene que ver con las derivaciones del caso del trabajo del fiscal en cuanto al trabajo del fiscal que después termina en el juzgado al final siempre nos piden que nosotros nos centremos en el trabajo que después termina en el juzgado y después lo que parece más importante son las cuestiones laterales doctor William Rosa presidente de la asociación de magistrados fiscales gracias por haber estado otra mañana con nosotros muchísimas gracias a ustedes por el contacto que pasen muy bien 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 la asociación